¿Cómo estás, mi corazón bello? Bienvenida, bienvenido. Gracias, gracias, gracias por tantas muestras de cariño, por tanto amor, por esos mensajitos lindos navideños. Gracias por abonarte a la cuenta. Te recuerdo, si eres nuevo en el canal, dale like al video. Escríbeme cómo estás, cómo te encuentras. Todo lo leo. Gracias por tanto amor. Te recuerdo, si quieres una consulta conmigo, solamente tengo lecturas de emergencia que te llega entre 24 y 48 horas. Gracias por tu lealtad. Hay mucho trabajo. Gracias por tanto amor. Gracias por construir este canal conmigo. Gracias. Te mando tanto, tanto, tantas buenas vibras, corazón. Te abrazo. Y bueno, vamos a iniciar esta lectura y vamos a preguntar qué es lo que nos quieren decir. Un mensaje, un mensaje de tu persona especial, sus verdaderas intenciones, sus emociones, sus sentimientos. No sé de qué se va a tratar este video. Tengo la opción número uno, que es esta piedra beige. Ignoro, ignoro qué tipo de piedra sea. Una piedra, parece calcedonia. No sé. Ok. Y la opción es onyx rojo. Creo que es onyx rojo. Creo que es esa piedra o corazón rojo. Ok. No sé, geóloga, pero bueno, si sabes el nombre específico de la piedra, bueno, pues ya sabes. Es opción uno, opción dos. Y vámonos con la opción número uno y vamos a ver qué nos quieren decir los guías. ¿Qué te quieren decir las frecuencias? Vamos a hacer una pequeña oración. Ángeles, arcángeles, maestros, ascendidos, seres de luz, Dios Padre Todopoderoso. Dándole las palabras correctas para canalizar la energía de este colectivo. Gracias humildemente a todos los ancestros y a todos los guías que quieran aparecer en el aquí, en el ahora. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí yo siento para la opción número uno, una persona que está lista para los cambios, está listo para los movimientos, para los cambios. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona? Mira, para empezar, siento que una persona de elemento fuego, Aries Leo Sagitario, siento a alguien extremadamente impulsivo, impulsiva, alguien que tiene un temperamento bastante explosivo. Siento aquí mucho la energía del movimiento. Alguien que había estado sin movimiento un tiempo o haciendo movimientos lentos, hace un movimiento bastante brusco y bastante, bastante estremecedor. Mira, esta persona te llegó a prometer que iba a haber cambios. Aquí me dicen, sí, sí van a haber cambios. Siento que sus verdaderas intenciones es hacer cambios radicales en su vida y que se corte lo que se tenga que cortar. Te había sentido ignorado, te había sentido ignorada por esta persona, pero esta persona realmente en este momento pues está buscando lo que le dé paz. Lleve lo que se conlleve, pase lo que tenga que pasar. Siento aquí que tú pasaste por un proceso muy profundo aquí, como el morir y volver a nacer. Perdón, corazón. Sí, morir y volver a nacer. Yo no dudaría que tú pasaste por algún tipo de depresión o te sentiste juzgada por los sentimientos que tú tienes con tu persona especial o te sentiste señalado, como que lo que sientes es pecaminoso o es difícil. Te sentiste muy como algo que querías eliminar de tu vida, algo que decías, no, es que esto ya no me está haciendo bien. Yo tengo que seguir adelante. Siento que la vida te ha puesto muchas pruebas con esta persona. Esta persona también está pasando por sus pruebas. No creas que está ahí como que disfrutando la vida y no sintiendo nada y no presintiendo nada. No, corazón. ¿Qué? Ay, corazón. Así o más. Ahorita te lo voy a leer. ¿Ok? Mira, siento que para ti lo que viene es también una etapa muy buena dentro de lo económico. La dama de la fortuna la veo pegadita a ti. Mucha suerte. Siento que esta persona también viene a ofrecerte algo que es dentro de lo económico. Esta persona te viene a ofrecer, mira, aquí tengo esto. ¿Te animas? Puede ser algún tipo de negocio, sociedad, como un pretexto para poderte tener cerca. Siento también que esta persona había estado bastante misterioso contigo. Me dicen aquí, él también o ella también ha sufrido. Mira. Ella también o él también ha sufrido. Parece que ya saben lo que voy a decir las cartas y sale la carta, corazón. Haz de cuenta como si las hubiera, las hubiera estudiado antes. Esta persona, sus verdaderas intenciones, por el momento, tú llegaste a sentir que te usó, ¿eh? Tú llegaste a sentir que te usó, tú llegaste a sentir que no fue muy honesta, muy honesto, o que pues nada más estuvo jugando con tus sentimientos. Mira, sus verdaderas intenciones, primero tiene que arreglar bastantes cosas en su universo, pero sus verdaderas intenciones es amarte demasiado y cuidarte. Te quiere y te quiere de verdad. Quiere hacer una familia contigo, ve, y me cierra con rey de bastos. Quiere hacer una familia contigo, quiere hacer las cosas serio. Esta persona, sus verdaderas intenciones es formar una familia. Incluso reconstruir una familia para algunos. Esta persona estuvo en móvil un tiempo, estuvo estudiando la situación. Sus verdaderas intenciones es ir al todo por todo. Si tú estabas pensando que esta persona estaba jugando, no, 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 no jugó corazón. Realmente te ama, realmente te quiere. Siento que en algún punto tú llegaste a pensar, esta persona está loca. Esta persona está loco. O sea, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Ok? Y bueno, voy a sacar una carta más de este oráculo, dame un segundo. Sus verdaderas intenciones, yo te diría, es esta persona quiere ir por todo, por todo. Y me dicen, pues prepárate. Prepárate porque es lo que pensabas que está muy difícil, pues el universo te está diciendo para nosotros, nada es imposible. Ok, bueno, vamos a ver qué energía siento aquí antes de cerrar la tirada de opción número uno. Ok, aquí estoy sintiendo energía de Plutón. Ay, que se me movió, que estaba, ay, Diosito santo, estaba aquí. Y aquí me vuelve a decir energía de Plutón, energía de la muerte, energía de escorpión. Y me están diciendo aquí, aquí, esta persona, y tú estuviste muy obsesionado o muy fijado en esta persona, tú eres muy profundo, te gustan las cosas ocultas, esta persona también le gustan las cosas ocultas. Pasaron por temas muy delicados de celos. Y aquí hay una energía de regeneración fuertísima. Me dicen que alrededor de dos días, dos semanas, dos meses, o un día dos, doce, veintidós. También te puedo decir el año dos mil veintidós va a ser un año muy bueno para ti. Mira, ¿quién sale aquí? El que pica con la cola escorpión. Ok, no forzosamente tú seas ese signo corazón. Ok, no forzosamente. Puede ser esa energía sexual, me dicen también. Viene esta persona muy sexual contigo, así que prepárate, mi amor. Mira, ¿y qué dice aquí? Hay una transformación. ¿Cuáles son sus verdaderas sentimientos? Esta persona viene transformada. Como que hubiera llegado un hada madrina, un ángel, algo, y llegara completamente renovado para ti. Y mira, me dicen, aquí te dan tres consejos de la ley de la atracción, para que se muevan las cosas en tu vida. Me dicen, yo me puedo concentrar sobre eso que yo espero de una relación. Y ve cómo está esa manita. Y estamos hablando del amor y sale esta mujer con un cerebro ahí y con el corazón. Y dice, en lo que tú te concentras en las características deseables de la persona que te rodean, tú te puedes habituar a la emisión vibratoria que no corresponde a eso, que es mejor en ellas. Con la ley de atracción, me dicen, es momento de atraer o tener, me dicen, de parar, de atraer lo peor de ellas, lo peor de las energías. Me dicen, cuando tú te concentras en lo peor, la ley de atracción te va a atraer eso. Cuando tú te concentras en lo mejor, solamente te puede atraer más de eso. Me dicen, dejar a un lado los pensamientos negativos. Me dicen, la segunda mensaje que te dicen las energías, mira con una maravilla a todo lo que está delante de ti. Me dicen, la ley de no resistencia. Mira con esa maravilla a todo lo que está delante de ti. Hasta lo peor, míralo al lado bueno. Bueno, el tercer mensaje de un curso de milagros, me dicen, la meta de un currículo es que sea el que tú enseñas, que tú escoges. Conócete a ti mismo. No va a haber, no va a haber otra cosa a buscar. Ok. Me dice, la meta de un currículum es que tú enseñes y que tú elijas y que tú muestres lo que tú eres. Conócete a ti mismo y nadie más, no hay nada más que buscar. Ok. Eso es lo que me dicen aquí de mensajito especial para la opción número uno. Vamos a hacer a un lado la opción número uno. Y vamos con la opción número dos. Verdaderas intenciones. ¿Qué va a pasar con mi persona especial que tanto amo y que tanto hago sus espíritus? Vamos a ver. Corazoncito. Bueno, aquí ya me salieron muchos ojitos. Ahorita la vamos a, y voy a sacar una carta de un curso de milagros. Vamos a sacar aquí y lo voy a poner acá. Ok, vamos a revolver. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca de mí? Bueno. Esta persona, pues aquí siento o que perdió todo o que vivió una fatalidad a nivel laboral, a nivel de familia o vivió una circunstancia que fue bastante dura. ¿Ok? ¿Ok? Siento aquí, uf, me dicen aquí tus guías que esta persona trabaja mucho con todo lo que es computadora, todo lo que es, todo lo que tiene que ver a comunicación. ¿Ok? ¿Ok? Tú has estado esperando una correspondencia o un mensaje a esta persona. Esta persona yo no la veo bien de salud. Veo mucho un reloj en esta lectura. Veo la letra M. Veo a autos. Veo mucho el tema de la salud. No sé si sea doctor o especialista o se dedique a algo que tenga que ver con temas de salud en general. Siento que tú enviaste un regalo a esta persona o estás tratando de volver a conectar con esta persona. Sientes que no reacciona. Es una persona que te ha traicionado, que se traiciona a sí mismo, traiciona a los demás. Y se ha tardado, y se ha tardado, y se ha tardado. No, no, no ves, no ves, no ves, este, pues no ves reacción, corazón. Yo no dudaría también que haya situaciones legales para esta persona, ¿eh? Mira, yo te tengo que decir la verdad. En esta opción número dos, yo veo muy difícil. Aquí yo siento un tema de separación. Aquí yo veo que por el momento no es el buen momento para que ustedes estén juntos. Esta persona la siento en muchas reuniones, la siento trabajando en muchas cosas, hasta la siento en temas legales. Veo que tiene mucho trabajo. Busca pretextos, porque cuando uno quiere ver a alguien, corazón, tenga trabajo o no tenga trabajo, uno va y busca a la persona, corazón. Eso es una tontería, que tengo mucho trabajo y por eso no te puedo hablar. Y cuando voy al baño, no tengo dos minutos para entrar al baño y mandarte mensaje. Eso es, como dicen por aquí, bullshit. No le creas a nadie eso, corazón. Una cosa es realmente un trabajo y otra cosa es no tengo ni un segundo para mandarte un mensaje. Yo, honestamente, en esta lectura, opción número dos, siento mucho la energía de la traición. Siento que esta persona es una energía muy lógica. Es una energía muy tóxica. Y yo la veo concentrándose en otras cosas. Me dicen, en este momento, para tu tranquilidad, me dicen las guías, las energías que te enfoques en otra cosa. Esta persona, yo la siento bastante egoísta. Nada más piensa en bling, 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 bling. Y sus intenciones, me dicen, solamente traición. Me dicen, lo que te dice a ti, le dice a otras o le dice a otros. Y que te fijes mucho en tu intuición. Que yo siempre digo, es muy diferente ver con los ojos de la intuición a con los ojos de la herida, ¿verdad? Cuando digo los ojos de la herida, es en la parte negativa y no estamos concentrándonos realmente en lo que viene, sino con nuestro dolor. Entonces, yo te digo, conéctate con tu intuición. Por el momento, yo no veo unión para la opción número dos. Siento una persona que te dice una cosa y actúa diferente. Una persona que te ha hecho esperar mucho tiempo y que no, por el momento, me dice, no sabe lo que quiere. Me dicen, yo no dudaría aquí que te diga que llega una hora y no llega esa hora. Que te dice, te voy a hablar y no te habla. Se le olvidan las cosas importantes. Y bueno, aquí me habla otra vez energía de escorpión, energía del sol que representa a Leo. La vitalidad, la acción, la seguridad. Y siento aquí mucho la energía de cosas ocultas, profundidad. Y me habla el número uno y dos. Que el número uno es el liderazgo. El número dos es el de pareja. Y aquí me dicen, aquí seguramente hay alguien que piensa mucho en solamente yo, 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 yo. Y aquí hay otra energía que piensa en compartir, que eres tú. Me dicen, por el momento, no, mi corazón. No, no, me dicen que te andes con cuidado, ¿ok? Me dicen, vienen para ti oportunidades maravillosas. Independientemente de esta persona como sea, para ti vienen oportunidades increíbles de cambio. No lo dudaría porque aquí me sale energía de Plutón. Ok, y aquí hay tres consejos del universo para ti. Vámonos con este primero. Me dice, la atención que yo pongo a eso que yo no veo y que yo no puedo, como, la atención que yo pongo a eso que yo no veo, yo no puedo atraer a la ley de la atracción. Me dicen, si tu vida te pide, tú quieres que una situación mejore, me dicen, es momento que tú cambies esos pensamientos crónicos que son contrarios a tu deseo a realizar. Me dicen, pero si tú no puedes continuar de alimentar esos esquemas vibratorios correspondientes, desafortunadamente no vas a recibir lo que tú realmente deseas. Me dicen, es momento de vibrar y ver con los ojos que tú quieres. Es que estoy viendo algo que no me gusta. Aquí me dicen, es momento de cambiar esta vibración, no enfocarnos en lo negro, en lo oscuro. Y me dicen, el amor de Dios se manifiesta en la fuerza magnética más poderosa del universo. El amor puro es altruista y atrae a eso que se parece a nosotros o que nos pertenece. No hay necesidad de buscar o de pedir. Y me dicen, el amor. Me dicen, descansa en el amor y protege tu descanso amoroso. Amoroso, ¿ok? Esos son los mensajes para ti, corazón. Y bueno, te recuerdo que puedes ver.